Autopista Duarte en la Vega, Cruce de las Maras, una camioneta cargada de aullamas, impacta con un camión y luego se incendia, hay dos personas heridas. El Conde presenta, de todo en un minuto. San Pedro de Macorís, Río Iguamo, encuentran un cuerpo en estado avanzado de descomposición, las autoridades están investigando. Villa Sonador Bonao, Autopista Duarte, una pareja de esposos se accidenta, la dama pierde la vida y el caballero es llevado de emergencia a un centro clínico privado en Santiago. Santo Domingo, Villa María, Sector El Semillero, Yun Yun alias Quemao con arma blanca en mano, atacó a Brian Oriel alias Peña Gómez para despojarlo de un celular y también le quitó la vida. Municipio de Pedro Brand, encuentran el cuerpo sin vida de Emily León García de 20 años, el cual presenta signos de violencia. Sus familiares piden, se investigue el caso. Infórmate de todo en un minuto. Lo nunca ha visto en Moca, un hombre con una niña de un año en brazos, asalta una banca de apuestas, luego emprende la huida y a varias calles deja a la adolescente tirada en la calle y los buenos vecinos le dan socorro. Distrito Municipal Mamatingó, Provincia Monteplata, perremeístas se quejan del síndico Franklin Trinidad El Varón por no cumplir los acuerdos con sus compañeros de partido. En Pimentel, Provincia Duarte, asesinan a Edwin Bruno Paula, el mariachi, en momentos que se desmontaba de su vehículo. El mismo residía en San Francisco de Macorís. En los últimos 12 meses, Estados Unidos ha otorgado más de 160.000 visas a dominicanos. Hoy se cumplen 23 años del ataque terrorista del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en Nueva York. El influencer mexicano Luisito Comunica es arrestado en el metro de Santo Domingo, debido a que estaba grabando en las instalaciones de dicho transporte sin la autorización permitida. El Ministerio de Educación insta a la ADP a detener los paros de docencia. En una escuela en Santiago de los Caballeros, un estudiante hieri a otro con un arma blanca. De todo en un minuto.